Y cantaré Que así lo haga, será en tu nombre Y cambiaré las reglas que por fuerza me deshonren Y al fin seré la coincidencia que me honre Juegale a la vida, juegale a la tierra Juegale al trabajo, ponle tu confianza Y cantaré Para ganarle los trofeos más preciados Y levantar los corazones desolados Y ver las calles con sonrisas derramadas de amor Y cantaré Y cada vez que así lo haga, será en tu nombre Y cambiaré las reglas que por fuerza me deshonren Y al fin seré la coincidencia que me honre La, 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 la Abustador, borracho, sin vergüenza Déjame Bueno vale borracho loco Tú no sabes donde caminas vale Es que me caes con los libros Es que vale Ya, 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 ya ¿Cómo lo quiere? Díganmelo que yo se lo sirvo Con canela o sin canela Ay, es que usted debe ser el gringo Me ha hecho perder la mercancía ¡Sal de aquí borracho! Oh, bien bueno pues Es que en este país hay una huelga todos los días, carajo Hasta el día en que la gente decente se ponga de acuerdo Y se ponga en huelga Huelga de la gente que le fastidian las huelgas Que no te digo yo francamente Este país es una desgracia, un desastre ¿Cómo es posible? Yo te voy a decir una cosa, vale De verdad, que es que estoy harta de este país Me... Doctor esposo Señorita esposa Ay, tonto Le discúlpenme, lo que pasa es que vengo más caliente Que no sé, que el techo sigue en Nahuanagua Porque es que en este país están organizados Para jorobar a los pobres No se preocupe Que juntos venceremos las dificultades Mire, si hay que acabar con esa huelga la acabamos Si hay que cambiar el país lo cambiamos Si hay que comenzar desde el principito Comenzamos desde el principito Para eso nos tenemos, ¿verdad? Ay, doctor esposo No me hable tan bonito, chica Entonces... Deje que le hable mi silencio Como le dije jovencito, su iniciativa es bien positiva Y debería de servir de ejemplo a toda la juventud venezolana Eh, disculpe señor diputado, una pregunta Usted debe ser padre, ¿no? Por supuesto Y se echa los palos, ¿no? Toma un punto Eh... Bueno... Lo normal, pues como cualquier venezolano O sea, burda Discúlpelo, señor diputado Tú sabes que nuestro movimiento está comenzando Y por consiguiente tenemos que aceptar ciertos elementos un tanto desagradables No se preocupe, compañerito Pero déjeme decirle que usted va a llegar bien, lejos Eso sí, cuando llegue Se vaya a olvidar de mí, ¿no? Mmm... Menos mal que apareciste Porque ahora todo va a quedar arregladito Hermoso, me voy a ver con la caramera encima Porque debes estar hueliendo por revolcarte con el piazo de negro ese Ni de tus palabras, Marcial Ay, sí Qué miedo Tu carácter Una zaparapán de leñazo es lo que tú te mereces Por estar dándome cancho con el esposo de mi hija No te lo voy a permitir ni por un minuto Ni siquiera... Pánchale, chica Tú siempre con eso, ¿vale? Tú y yo también, ¿vale? Pancha Pancha, mejor mal que te encuentro Vengo a refugiarme en tus brazos Porque sé que tú me vas a proteger Y me vas a dar abrigo ¿Qué pasa, Marcial? ¿Te dio paludismo? No, Panchita Estoy al borde de un abismo Y ahí es donde tú me vas a detener entre tus brazos La bicharanga esa de Mónica me está dando cacho con tu hijo ¡Y un balón como yo no puede! ¿Y por eso viniste a buscarme? Ya veo Ven Aquí está, Marcial Ballesteros En este puldo lleno de tristuras Con tu botiquín y su rollo Junto a la hija que abandonaste tratando de curar tus culpas viejas Con tus mujeres que no te quieren Aquí, Marcial Solo Completamente solo Y ahora Y ahora Cuando ya estás cruzando el río con el pantalón enrollado y las manos en los bolsillos El mundo se te viene encima Si me voy a tener que pagar médico porque es de fractura Pues sí, Doñita Ante usted se encuentra una verdadera eminencia de la neurología celestial alemana El doctor Klaus von Repinski Que traducido al español viene siendo algo así como Claudio de Repin... No, mejor dejamos este asunto hasta ahí, ¿sí? Efectivamente He traído del Neurologes Instituto de Dusseldorf Ese digital de reto aparato Que le hará aflojar las... ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Pasó, doctor Klaus? ¿Qué pasó? Perdona el equivocamiento Querer decir Hará aflojar imediatamente La lengua Ah, bueno, sí, sí Ahora oiga Batilla Quinones Ajá Ay, mire, parece una coleta Mira Señora Señora ¿Cuál es su nombre? Y... ¿A dónde... Nació usted? Ig Ig Hice Rawl Naceo Jeroene Ing Nau Nauen Está hablando ,-Gervula está hablando Pero Espere un momento, doctor Klaus Está hablando en aleman ¿Y qué cree usted? ¿Pura tecnología alemana? ¿O va a creer a los americanos que creen que los alemanes hablamos finlandés? ¡Oh, Dios mío! ¡Voy! Sí, pero... ¡Pero en alemán! ¿Cómo se le entra eso? Hoy solo sé decirle. La amo. La amo de verdad. Yo también lo quiero, doctora esposa. Desde lo más para adentro de todo mi ser. Señorita esposa. Yo quiero decirle que... Solo existo por usted. Y que no quiero que se vaya. No quiero que se vaya nunca, nunca. Ni siquiera con Dios. Necesito tanto, doctora esposa. Pero cuando está así, cuando se pone así con esa cambiadera de carácter que me vuelve loca. Eso es lo que quiero. Volverla loca. Loca, loca. Pero loca de amor. Ah, bueno, doctor Clau. Ahora sí verás que se empató el juego. ¿Cómo voy a hacer yo ahora para comunicarme con la señora de ahora en adelante? Un momento. Creo que la señora quiere decir algo. Errant. Deutsch. 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 Pero ¿qué es lo que dice, doctor Clau? No, no, Frau Feumann, no hay que decirle. Ah, pero ahora son dos. Pero ¿qué es lo que dice? Excel. ¡Ik weiss! Die geheimnisse. Maysi. Anita Peña. ¿Quién es geheimnisse? Frau Feumann. Ah, pues. Ahora sí me dejaron como pajarito en rama. ¡Ik! Meiss! ¿Wo? Anita Peña. Pero bueno, doctor Clau, ¿usted me puede hacer el favor de traducirme lo que está diciendo aquí la reencarnación de Eva Braun? Eso será. Imposible. Nuestra embajada tiene terminantemente prohibido la traducción libre del alemán celestial. Ahora hace falta un notario público y dos ángeles custodios del Ministerio de la Conservación de los Ancestros de la Lengua Alemana. Pero bueno, pero ustedes entonces están igualitos que nosotros. Pero una cosa sí le digo, doctor Clau, lo que soy yo aprendo alemán más rápido que inmediatamente, porque lo que son estos chismes no los pelo yo, ¿sabe? Entonces, Goyo, ¿hasta cuándo, chico? ¿Hasta cuándo tanta soledad? Mira, Vale, yo no te estoy pidiendo dólares. Yo lo que te estoy pidiendo, chico, es cariño. Mira, una mirada tierna, Goyo, una mano, una mano cálida, parece un momento cuando me siento triste. Pero cóchale, chico, eso es mucho pedir. Anda, Goyo, vaya y hable por mí. Me parte el alma oírlo hablar así. Y sí, tú. No es tan obvio ni pendiente. ¿Por qué será que una nubia a Dios lo que te conviene? ¿No será verdad? Un hombre así, con los sentimientos de Matasiete, es lo que yo necesito. Ay, Dios, pobrecito. Este es poco, pero para algo le servirá. Hombre, chico, que ayuda ni que ayuda. Párate de buscar trabajo lo que es, sinvergüenza, borracho. No, chamo, el diputado nos trató bien, ¿verdad? ¿Disputado? ¡Diputado, papacito! Bueno, pero es que yo estoy usando sinónimo. ¿Y eso no es mi papá? El mismito es. ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Dándole, hermano, señora Manny, frío! ¡Ayudate, hijo! ¡Ayudate! ¡Ya me aguanté un poquitito! ¡Está bueno, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Levántalo! ¡Levántalo! Y cantaré, y cada vez que así lo haga será en tu nombre Y cantaré, y cada vez que así lo haga será en tu nombre ¿Quién toca así tan apurado? Mensaje urgente para radio prestado, de parte del compadre Y digo textualmente, que corra para el hospital general porque dolor está mal herido He dicho, dolor herido Ah no, pero entonces vámonos raspando para allá ¿Qué ha podido pasar ese señor? Viejo, aguante que ya lo van a atender En eso estoy compadre, aguantando Enfermera, pero ¿y entonces cuándo lo van a atender? Cuando le toque su turno, porque hay un solo doctor Te quedo un poquito, compadre Pero usted es fuerte, ¿verdad? ¿Usted puede aguantar? Tranquilo, compadre Y mientras usted esté al lado mío Su papá es un campeón Tranquilo, viejo Es que no me mueve nadie ¿Sabe una cosa? No, pero dígame Cuando yo andaba por ahí, ¿no? En la calle, pidiendo ayuda y nadie me paraba Yo lo único que me acordaba Era de usted No, y había algo fuerte así No, seguro era el corazón que me decía No, aguanta, dolor Aguanta, que tu compadre no te va a dejar morir No morir nada, viejo Y no me hable de esa señora, por favor Además, no te lo metas a esa broma De estarse muriendo, ¿no, señor? No, hombre, hijo Mira, el que se fue No hace falta Y bueno, ya a usted le llegó su mamá No hablas guao, compadre No hablas guao, por favor Mira, compadre La única madre que yo he tenido Es usted Mamá, ya Ya estaba viejo, tranquilo Es los celos, ¿vale? Es celos, hijo No son celos nada Yo sé que usted me quiere Y eso me basta Lo que yo lo quiero a usted No es para que le baste Si no es para que le sobre, compadre Pero usted Usted lo quiero más grande que el universo Usted Usted no me puede echar esa broma De estarse muriendo, compadre No me dejes solo Si quiere Olvídese de los patines en línea De todo eso Mire, compadre Yo le prometo que Yo voy a estudiar Que Que yo me voy a portar bien Por Dios que sí, compadre No me dejes solo Este es lo único que yo tengo Mamá El mundo es muy grande Y si usted se me va Entonces ¿De qué vara me agarro yo? ¿De qué vara me agarro yo? No lo he hecho Ocúpese de lo suyo Y deje a su hermano Juancito en paz Que él tiene Terminantemente prohibida La entrada en esta casa ¿Eso quiere decir? Eso quiere decir Algo y muchas cosas más Y sobre todo Que usted se vaya ocupando De su esposa Como la ley manda Y que me le saque de la cabeza La cambetica esa Redactar un documento Donde quiera recuperar a su hijo ¿Me entendió o no me expliqué? Perfectamente, madrecita ¿Permisito? Otra cosa ¿Todavía más? Sí, todavía más Me anda derechito Sin brinquitos Sin parrandas Y sobre todo Sin adulterio ¡Copio! Al pie de la letra, madrecita Ay, mi amor Hola ¿Qué pasó? Oye, con Jesús ¿Tú qué me di, mano? Mira, tú sabes muy bien Qué fue lo que pasó Así que ahorrate las inocentadas Un momentico, Dolor Por favor ¿Por qué tú le estás hablando En ese tono A mi señora esposa? Porque fue tu esposa, chico La que me quiso matar Que si es necesario Te mato Te remato Es verdad Tú dijiste que lo Que lo querías matar Sí, sí Yo lo dije Pero de ahí a hacerlo No, tampoco ¡Asesina, chica! ¡Vete aquí, chica! Yo no te quiero ver ¡Vete, chica! ¡Vete! ¡Vete aquí, chica! Sinceramente Este trabajó aquí Bueno, no pasen ¿Ustedes no ven que estoy limpiando? Sinceramente Que no mejora Nada en el fe ¿Y esto qué hace aquí? ¡Ay! Esto debe ser de la gaminita Pero sinceramente Es que no hay respeto Yo voy a arreglar esto ¡Esto es una pensión seria! Ya donde la puse Donde tiene que estar Eso no puede estar En medio del pacto Como si fuera Un punto de exhibición ¡Tú, bloco! ¡Hombre! ¿Qué más está hablando? Parezco gafo Si está de Perinola Respira, pues ¡Mancho! Rómula ¿Está hablando? ¡Rómula habló! ¡Rómula habló! ¡Rómula! ¡Rómula está muerto! Respire, mijo Respire Hable Dígame, dígame ¿Quién está hablando mal de mí? No, no, no No, mamá ¡Hable! No, no, no No, no Es de usted Ni es de mí ¿Quién sabe de quién? Lo cierto es que Rómula está hablando ¿Habló? ¡Rómula habló! ¿Y qué dijo? No, no sé Porque Porque lo que dice Es puro garabato ¿No se le entiende Esto cuánto y más esto? Ahora sí es verdad Que la gallina Puso el huevo Rómula hablando No, no puede ser Porque si Rómula habla Va a haber muchos secretos Regados por aquí Y eso no está bien Nada bien Pero ¿y por qué Ese hombre vino Haceme eso, doctor? Esposo Mire, yo no fui Como voy a hacer yo Yo nunca le he hecho peine Pero por Dios Usted me cree, ¿verdad? Por supuesto que sí le creo Claro que sí le creo Pero no porque yo sea esposa suya Sino porque es que Yo no soy ninguna asesina Por favor Es que eso me pasa a mí Por hablachenta Por boquejarro Porque es que imagínese Ok, yo, yo, ok Me va hablando Con una amenazadera Y una cosa Pero de ahí ya mata a alguien No, claro Imagínese usted Lo que pasa es que, bueno No sé, mire No le pare a eso A lo mejor el pobre Dolor Estaba en una situación ¿Pobre Dolor? Por el amor de Dios Pobre Dolor ¿Cómo le va a decir Pobre Dolor? Pobre de mí Que ahora Michael Ramón No sé, jura Que yo soy una delincuenta No, 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 mire Tranquilice Si se ponga un solo Se recuesta un ratito Y pone su mente en blanco ¿Y usted para dónde va? Bueno, yo voy un momentico Al camión Y ya regreso Al camión ¿Cuál camión? No, el camión Lo que pasa es que Estoy un cliente Le voy a resolver un problema Con su camión Se lo quieren quitar Y bueno Entonces El impuesto Contrató mi servicio Entonces yo Le soluciono el problema Vengo inmediatamente Y seguimos hablando Sobre su caso ¿Le parece? Sí, doctor Es por eso Bueno Ahora empieza de cero Chica Porque es que Con esta Calumnia Que metió el Dolor ese Borré todos los puntos Con el hijo mío Pero compadre ¿Usted está seguro Que fue ella? Claro que sí, mi hijo Y pensar que ella Yo le estaba creyendo Su cariño ¿Cuál cariño, chico? Si Esa mujer no sabe Lo que es eso Esa mujer es mala Esa es una asesina Pero le salió El tiro por la culata Compadre Porque esta no se la perdono Y usted sabe Como soy yo Bien pacífico Compadre Pero lo que me lo toco a usted Está fregado Y bien fregado Porque no le sale Esponjita Si no tusa Eso se lo juro Compadre Ah, no Esta es la que faltaba Para terminar Le completa Que venga María del Cielo Agarrá mi puerta Detendedera Descarada Mírame Hacer El favorito De tus pantal... Doctor El amor es un aroma Que brilla en lo más sincero Si esto no es lo que yo creo Cuéntame una de vaqueros Tomás picado Las manos en la masa Robando como piedra Por la vida Cada golpe Cada susto Te prodiga Una herida Tan profunda Que no deja Que las puertas De la suerte Te sonrían Y jugamos la lotería Con anhelo De ganarle la carrera A la fortuna Y aunque siempre Se burla Y se nos marcha Seguimos en el juego Cada día Pero buscando Dentro del hecho cotidiano Pasan las cosas Refrescando la esperanza Y ante la triste realidad De la caída Se ven las luces De la tierra Que palpita Y cantaré Para ganarle los trofeos Más preciados Y levantar los corazones Desolados Y ver las calles Con sonrisas Derramadas de amor Y cantaré Y cantaré Y cada vez Que así lo haga Será en tu nombre Y cambiaré Las reglas Que por fuerza Me deshonren Y al fin Seré la coincidencia Que me honre Juegale a la vida Juegale a la tierra Juegale al trabajo Ponle tu confianza Y cantaré Para ganarle Los trofeos Más preciados Y levantar Los corazones Desolados Y ver las calles Con sonrisas Derramadas de amor Y cantaré Y cantaré Más preciados